Hola, hola queridas comunidades de Linux en español, Void en particular, sean bienvenidos a una nueva entrega. Y hoy quiero hablar sobre los kernels que no utilizamos y que se van acumulando en nuestro disco duro. Vamos a eso. Bien, aquí estamos en una terminal. A esta altura ya todo el mundo sabe cómo iniciar una terminal. Por las dudas, aplicaciones, herramientas de sistema y terminal de Mate. Pero bueno, yo imagino que ya todo el mundo debe saber cómo iniciar una terminal. Bien. A medida que van surgiendo cambios, modificaciones, actualizaciones en los kernels, bueno, cuando nosotros realizamos una instalación de sistema, una actualización del sistema, se nos va a presentar la opción de instalar o no esa nueva versión del kernel. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, suro xvps install dash su, lo que vamos a hacer es consultar los repositorios remotos en busca de nuevas actualizaciones para nuestro software. Entonces, él está actualizando nuestro repositorio local con el remoto. Y después, bueno, si hay actualizaciones nuevas de los paquetes que actualmente tenemos instalado en el sistema, nos va a dar la posibilidad de poder realizar la actualización o no. En mi caso estoy al día completamente, por lo tanto no tengo paquetes que actualizar. Bien. Dentro de esos paquetes, dentro de esos paquetes actualizar, pueden venir y van a venir kernels. Kernels que han sido modificados para corregir algún bug o lo que sea. Siempre se va mejorando. Entonces, dependiendo de nuestra instalación, del tipo de nuestra instalación, esos kernels se van a ir acumulando sí o sí en nuestro disco duro. Más precisamente, en boot. En esta partición. Cuando se acumulan, por lo que yo tengo entendido, es si nuestra partición de boot está unida o está en la misma zona del disco duro, entonces se van a ir acumulando cada vez que actualicemos el kernel. ¿Qué quiero decir? Que si tengo el kernel versión 1 y sale una actualización, actualizo al kernel 2, entonces en mi disco duro, en esa partición boot, voy a tener tanto el kernel versión 1 como el kernel versión 2. Y así sucesivamente, si instalo 50 modificaciones de kernel, voy a tener 50 imágenes de kernels, de los cuales, al momento de iniciar mi máquina, mi PC, solamente voy a utilizar uno, que es el que está cargado en memoria. ¿De acuerdo? Y el kernel 1 nunca más lo voy a utilizar. Entonces, ¿para qué queremos tenerlo en nuestro disco duro? Yo diría que sería una buena forma de tener un plan de contingencia, por si el kernel número 50 presenta alguna falla con nuestro hardware, bueno, tranquilamente podamos volver al 49 y, bueno, dejar de usar el 50. ¿Ok? Pero todos los del 49 hacia atrás, nunca, 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 nunca más los vamos a utilizar. Jamás los vamos a utilizar. Entonces, están ahí, este, ocupando espacio, siendo realmente basura para nuestro sistema. Entonces, en el video de hoy vamos a aprender cómo eliminar todos esos kernels en desuso y que actualmente están siendo basura. Una nota, hay distribuciones que si la partición boot está separada, está separada de la partición principal, entonces los kernels no se acumulan. ¿Sí? Se van acumulando al máximo, un máximo de dos. Bien. Podemos hacer un ls para listar con un poco de mayores datos que el ls común, vamos a listar todos los archivos que hay en la partición boot. Y ahí van a ver que hay muchísimos archivos, muchísimos archivos, ¿sí? En la partición boot. Bueno, hay archivos que corresponden al sistema de inicio, Groove, al gestor de arranque, perdón. Pero bueno, vamos a listar solamente las imágenes de kernels, que son las que terminan en zeta, un guión, y algo por delante, y algo por detrás. Así que vamos a volver a listar, pero simplemente cualquier cosa que haya delante, que tenga una zeta, que tenga un guión, y bueno, cualquier cosa que haya por detrás. Entonces, solamente me va a listar las imágenes o los kernels que tengo viejos y nuevos. Por ejemplo, esta es la versión 5.10, compilación 10. Entonces, acá tengo la on, 5.10, compilación 11. Estas son todas actualizaciones de kernel que van aumentando. Y como bien dijimos al principio, las imágenes o los kernels viejos van quedando como basura. Entonces, ¿para qué vamos a tener todos estos kernels? A ver, molestan. Molestan porque cuando, por ejemplo, si tenemos una actualización de un programa que utiliza módulos de KMS, significa que necesita, necesita este kernel para construir su programa y funcionar adecuadamente. Un ejemplo es VirtualBox. Si VirtualBox hace una actualización y nos la envía, VirtualBox lo que va a hacer es compilar para este, para este, para este, para este, para este. O sea, y va a tomar mucho tiempo una actualización de VirtualBox o de otro programa similar. Esto lo podemos ver también si nosotros hacemos algún cambio en nuestro gestor de arranque, Groove, y luego de un cambio, siempre tenemos que ejecutar el comando sudo updateGroove. ¿Verdad? Siempre que hagamos un cambio en nuestro gestor de arranque, hay que ejecutar esta línea para que los cambios sean tenidos en cuenta en el próximo reinicio. Pero miren lo que pasa cuando yo hago un sudo updateGroove. Dice, va a generar un nuevo archivo de configuración. Y miren, encontró esta imagen, encontró esta otra imagen, encontró esta otra imagen, encontró muchas imágenes. Cuando en realidad, jugando en realidad, la única imagen que estamos ejecutando es la más actual. O sea, de todas estas, de todas estas, la de mayor numeración es la que estamos actualmente usando. Bien. Y ahora vamos a lo que es la finalidad o el objetivo de este video, que es cómo eliminar, cómo eliminar estas imágenes viejas. Por suerte, por suerte, VoidLinux tiene un comando o un programa que nos va a ayudar a eliminar todas esas imágenes viejas. Que se llama vkpush. Vkpush es un script, un programa, que nos va a desinstalar los kernels que nosotros queramos, pero de la forma correcta y eliminando todos los posibles hocks que están unidos a ese kernel. Muy bien. Por ejemplo, si yo le pongo men, para saber cómo manejar el programa vkpush, simplemente le pongo men o le paso guión guión help, lo que ustedes quieran. Bueno, me dice que vkpush es una utilidad que, bueno, lista y elimina kernels que puedan ser eliminables. Por ejemplo, el kernel que está actualmente en memoria nunca lo va a poder eliminar vkpush, porque es entendible. Si elimino lo que estoy ahora, es como que si me cortara mis piernas no podría seguir caminando. Bueno, bárbaro. Entonces, acá hay otra nota, que solo lista los kernels que se pueden eliminar o que se pueden quitar. No se va a listar nunca el que haya sido boteado o iniciado. Bueno, y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si le paso el comando list, me va a listar todos, todos aquellos kernels que no hayan sido boteados y que puedan ser eliminados. Aquí le puedo pasar rmao y, bueno, me va a eliminar todos, todos, todos aquellos kernels que no estén actualmente boteando. O sea, es uno solo. Entonces, esto me asegura de que mi último kernel va a seguir boteando correctamente. Ahora tengo version, status y acá unos ejemplos. Por ejemplo, dice, el siguiente comando lista los kernels instalados que sean o que obedezcan al siguiente patrón. Por ejemplo, lista todos los que son 4.18 y no importa lo que venga detrás. Como hicimos recién el dls, bueno, también lo acepta list. Y aquí, por ejemplo, va a quitar un kernel que responde al siguiente patrón. Bueno, con todo esto que vimos, vamos a utilizar el primer comando que es listar para ver todos los kernels que pueden ser removidos de nuestro sistema. Así que vamos a hacer vkporch list, enter. Y él está observando en nuestro sistema todos, todos aquellos kernels que pueden ser removidos. Seguramente. Por ejemplo, aquí tengo el más, el más, 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 más nuevo. Es el 5.11.9. ¿Qué significa esto? Que tengo un 5.11.10. Es el que está actualmente ejecutándose. Porque esta es la última versión y la que se puede quitar de los kernels en desuso. Esto me da la pauta de que el kernel que he boteado o el que está actualmente en funcionamiento es el 5.11.10. Porque esta es la versión anterior. Bien. Vamos a eliminar, por ejemplo, el 5.7.17. Entonces, vamos a decir, sudo, recuerden que solo el usuario administrador puede ejecutar este tipo de mantenimiento. sudo vkporch y vamos a pasarle, entre comillas, por ejemplo, el 5.7.17. Y le paso, le puedo pasar asterisco y supongo que va a funcionar. Y bueno, remove rm version. Quizás no debo usar los asteriscos. 5.17. Que estoy a, perdón, 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 perdón. MyBath es sudo vkgpush. Y le tengo que pasar el comando que es remove. ¿Ok? Y ahora sí. Me va a remover todos los kernels y sus hooks como sus módulos. ¿Ven? Y me está generando un nuevo archivo de configuración con todos los nuevos, las nuevas imágenes sin, sin la que acabamos de eliminar. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué mantiene void linux o las distribuciones de linux esos kernels? Porque si supongamos un caso de que yo estoy, vamos a ver el list, yo estoy trabajando con este kernel y este kernel funciona correctamente y acepta todo mi hardware y no tengo ningún problema. Y yo actualizo, actualizo al kernel 5.11.10, puede, yo nunca he sentido, pero puede que exista algún tipo de incompatibilidad con alguna parte de mi hardware y la distribución me comience a funcionar mal. Entonces, ¿qué hago? Cuando iniciamos la máquina, vamos a tener un menú de Groove con opciones avanzadas o opciones adicionales donde yo voy a poder elegir uno de los kernels que tenía antiguamente. Por ejemplo, yo sabía que este kernel funcionaba muy bien antes de pasarme, o por ejemplo, yo tenía en este kernel funcionaba todo correctamente antes de pasarme al 5.11. Por lo tanto, vuelvo a iniciar en este kernel, y elimino el 5.11. Y eso es lo que me permite nunca perder una instalación y todos mis trabajos y archivos de configuración por una falla en un hardware relacionado al kernel. Nunca he sabido que eso haya pasado porque, por lo general, la nueva version del kernel va a tener todo lo anterior, más alguna mejora o algún nuevo soporte para algún nuevo hardware. Pero, bueno, esa es la posibilidad de por qué, o esa es la razón de por qué tenemos kernels antiguos. Bien, aquí teníamos el list, teníamos todos estos kernels, eliminamos este, por lo tanto, si hacemos un vkpurch nuevamente, vamos a tener a partir del 5.8.10. Pero, el vkpurch no solo me eliminó los archivos que están en boot, sino que me hizo un montón de procedimientos que son necesarios para desinstalar correctamente un kernel. Y, inclusive, inclusive, me ha generado una nueva imagen del Groove, del archivo de configuración de Groove, porque ya no tenemos una imagen. Nos está faltando la imagen que acabamos de eliminar, y por eso él se dio cuenta y nos está haciendo un nuevo inicio. Si ahora volvemos a ejecutar list, vamos a hacer así, deberemos comenzar desde la 5.8 correctamente. Recuerden, recuerden que nunca se lista, nunca se va a listar la que actualmente se encuentra ejecutándose, o se encuentra en trabajo. Por ejemplo, esto me da la pauta de la que estoy ahora trabajando, es la 5.10. Si yo sé que mi 5.11.10 funciona correctamente, no tengo ningún problema, puedo eliminar todos los kernels de una sola vez. ¿Y cómo lo hago? Simplemente hago vkgpurch y le puedo poner rm all. ¿De acuerdo? Vamos a verificar que realmente se escriba así ese comando, buscamos y acá dice rm all, sin guiones, sin nada. Entonces, vamos a escribir vkgpurch, recuerden hacerlo con sudo, vkgpurch remove todas las imágenes. Recuerden que todos los imágenes, en realidad, lo que va a eliminar son los kernels que están en desuso. Muy bien, entonces le damos enter, nos pide la contraseña, y él comenzará a remover todos, 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 las imágenes o aquellos kernels que ya no estamos utilizando. En la próxima actualización del kernel, lo que va a pasar es que vamos a tener simplemente o únicamente dos kernels. El que tenemos actualmente ejecutándose, que va a pasar a ser el viejo y la nueva versión va a pasar a ser la que esté de turno en nuestro sistema. Muy bien, vieron que lo hace uno a la vez. Lo que yo estoy notando es que simplemente el programa hace un loop sobre la lista, y bueno, en cada loop está ejecutando los procesos como si de un solo kernel se tratase. Ahora está eliminando el 5914. Seguimos esperando. Cuando tengamos, como dije anteriormente, programas que compilen a través de DKMS, entonces, ese programa se va a tener que recompilar en el kernel que tengamos en ejecución en ese momento, más, más, todos, todos, todos los kernels en desuso. Por eso, si tenemos un programa del estilo VirtualBox, y tenemos, como yo tenía en este momento, casi 8 o 9 kernels, VirtualBox se iba a recompilar para todos, todos, todos esos kernels con el tiempo que eso implica. Entonces, en este momento, luego de que VKPURCH haya finalizado su trabajo, si yo quiero y tengo un programa como VirtualBox, lo único que va a hacer es la recompilación de sus módulos únicamente para el actual kernel. Ahora vamos quitando el 5, 10, 11. Seguimos esperando. Pueden hacer VKPURCH, RMO, que no importa, no importa. Nunca va, nunca, nunca, jamás va a eliminar el kernel que nosotros estamos ejecutando en este momento. ¿Sí? Aquí tenemos las imágenes. Voy a, eran muchas, 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 muchas imágenes. Imagínense una partición boot dedicada solo, solo, solo a boot. Imagínense que todas esas imágenes iban a ocupar espacio y posiblemente nos haya, o nos dé muchos, muchos, muchos problemas. Porque, por lo general, una partición boot, por lo general, no tiene más de 360 megas. Entonces, puede llegar a ser un problema. Aunque, como dije, los kernels en desuso se guardan en los casos en que la partición boot no sea dedicada. O sea, que esté dentro del disco completo. Bueno, sigue trabajando. Ahora está quitando a las 5, 10, 21. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y volvemos apenas haya terminado. Hola, hola. Aquí estamos de nuevo. Bueno, ha terminado. Y esto es lo que nos ha dejado, o que él entiende, de que estos kernels no pueden ser removidos. Así que, vamos a listar nuevamente con bvkgpush list. Esperamos un minuto, o un minuto, unos segundos. Y ya no tenemos, ya no tenemos kernels viejos en nuestro sistema. Así que, podemos volver a hacer un ls de boot, asterisco, zeta, guión, asterisco. Y, bueno, vamos a tener estos kernels que son necesarios. Son necesarios por nuestro sistema. Él entiende que estos kernels no deberían ser eliminados, y por eso los tenemos. Vamos, ¿de acuerdo? Bueno, la última versión que tenemos es esta. La 5, 11, 11. Muy bien. Este ha sido el video del día de hoy. Tenía pensado hacer otro tipo de videos, pero bueno, el tiempo es tirano, y no lo voy a poder hacer. Pero, tenemos una máquina en la sala, en la cual le debemos de instalar una distribución de Linux, que se llama Arc Linux. Pero, lo vamos a hacer más interesante, porque vamos a utilizar nuestro Void Linux, y a través de algo que se llama SSH, Security Shell, vamos a instalar Arc Linux en esa PC remota. ¿Ok? Entonces, el próximo video, vamos a iniciar aquí, en nuestro Void Linux de toda la vida. Vamos a conectarnos, a través de SSH, a una PC remota, y le vamos a instalar Arc Linux. Ok, esa va a ser la práctica para el siguiente video, y eso sí va a ser un poco extenso, porque Arc Linux demanda un tipo de instalación un poquito más compleja que otro tipo de distribuciones. Pero, bueno, compleja no significa que no se pueda hacer, se puede hacer, y mejor aún, desde nuestro Void Linux, en una máquina que no se encuentra en nuestro espacio físico, sino que se encuentra en un lugar diferente. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser en la sala de al lado, puede ser en otra ciudad, como puede ser en otro país. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente video, y ojalá que pueda ser con la instalación de Arc Linux, desde nuestro Void Linux, utilizando SSH. Lo que más está, agradecer a todos aquellos que hayan estado observando, mirando, y por los comentarios que me mandan a la casilla. También decir que lo voy a colgar en YouTube. Esta serie completa la estoy colgando también en YouTube. Agradecería que, si les gustó, que la compartan, o simplemente con un me gusta, sería de mucha ayuda para seguir creciendo en la comunidad de Linux en español, Void Linux en particular. Desde Montevideo, Uruguay, un abrazo muy grande, y nos vemos en la próxima entrega. Chau.